José Núñez de la Matrona cantó estas joyas del arte fondo el día 18 de febrero de 1947 a las 6 de la tarde. Este ilustre y sensitivo cantador, veraz conservador del arte fondo más fino y antiguo, cuenta a la sazón 59 años de edad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te pido, tú te hacías persona, y tú te hacías persona. Si el alto cielo bajara, lo será fin y hablar contigo. Si el alto cielo bajara, lo será fin y hablar contigo. Si el alto cielo bajara, lo será fin y hablar contigo. Si el alto cielo bajara, lo será fin y hablar contigo. El enfermo buscaba el alivio, y el enfermito el alivio busca. El enfermo buscaba el alivio, y el enfermito el alivio busca. El enfermo buscaba el alivio, y el enfermo buscaba el alivio. El enfermo buscaba el alivio, y el enfermo buscaba el alivio. El enfermo buscaba el alivio, y el enfermo buscaba el alivio. El enfermo buscaba el alivio, y el enfermo buscaba el alivio. El enfermo buscaba el alivio, y el enfermo buscaba el alivio. Tengo por pintar la madera. 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 ¡Gracias! 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 Lo que a mí me daban yo no sé lo que me daban cuando a la cara te miro yo no sé lo que me daban porque me creo que tiene ella yo no puedo dormir ni una cuando a la cara te miro yo no sé lo que me daban cuando a la cara te miro yo no sé lo que me daban se ven se ven se ven se ven se ven y en tu puerta siempre vino aunque el cielo llegó la En tu puerta siempre me vino y al cielo llegó la sacra. ¡Suscríbete al canal! 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 no me miraron, yo sé los ojos pa' verte, y lo tuyo no me miraron, no. Y es yo que me te haría. Y es yo que me te haría. Ay, llavito de San Antonio, y es tan buen verme y quería, delante de un crucifijo, y es yo que me te haría. Que cuida, se me dé a mí. Que cuida, se me dé a mí, que cuida, se me dé a mí. Que lo ojo ojo sobre el cerveza acaba, y de que tengo que morir. Que se acabe lo ojo sobre el cereza, y de que tengo que morir. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Ay, que cosita no te hiciera mal Ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal 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 Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Y si tú me quisieras mucho, ay, que cosita no te hiciera mal Que venga la alba bebé Y por ver si mi nieve Y se alivia mi compañera Aunque el resto voy bien de nuevo Que venga la alba bebé 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 Y un gato que veí Y se engañou ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!